hola amigos amantes de los vídeos cómo están espero se encuentren muy bien hoy vamos a acudir a una instalación de acuario de especies disco pues mis amigos en esta ocasión nuestros amigos de Sun of Nature nos hicieron la cordial invitación para poder acudir y presenciar la instalación de un acuario de peces discos seguramente este vídeo va a ser muy interesante así que no se la pierdan amigos ya saben que si les gusta este tipo de contenido se pueden suscribir al canal vamos a estar dejando por aquí una etiqueta para que vayan y se suscriban por favor apoyen el canal dejando su like eso me motiva mucho para poder seguir subiendo contenido para todos ustedes así que sin más que decir nos vemos por ahí ya en la instalación pues mis amigos ya estamos aquí en el lugar donde se va a llevar a cabo el montaje me estoy enterando que es una como remodelación un cambio de tanque y estamos aquí con nuestro amigo Iván Iván Lira de Sun of Nature ¿cómo estás Mario? ¿cómo están? muchísimas gracias por la invitación no al contrario gracias por venir eso es todo a ver cuéntanos más o menos cómo está el detalle el día de hoy hoy vamos a cambiar un tanque el cliente ya tenía un tanque que de hecho se había modificado la modificación la realizó este Luis Muñoz de Elixa Peceras ok era un tanque más grande pero había tenido un daño entonces él lo modificó y es una pecera pues más pequeña ajá ahorita en lo que vamos a hacer en en este en esta instalación va a ser el cliente ya quiere de nuevo un tanque más grande ok pero pues ya se hizo ahora sí a la medida igual fue fabricado por el equipo de Elixa Peceras perfecto si ahorita de hecho nos acaban de traer la base sí 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 aquí está la base que va a completar ¿no? el tamaño del acuario de hecho es un tanque pues bastante grande es para peces discos y una mantarraya hombre perfecto esta es una base pero esta es solamente la mitad de la base la mitad de la base ajá va a ser una base compuesta porque pues el tanque mide un metro por un metro es como un tipo ok ok sí entonces no alcanza a pasar la base por ahí y ahorita lo que se hizo fue pues fabricar la mitad la mitad para que entre y la otra mitad ya está adentro perfecto perfecto ahorita lo que vamos a hacer es ya está mi compañero Jorge sacando los peces para hacer el cambio excelente pues amigos no se pierdan este visito ahorita vamos a participar y vamos a formar parte del equipo de Sound of Naked vamos para allá amigos aquí está el acuario de los disquitos vean nada más que chulada y por ahí está la raya así que pues vamos a ayudarles a desmontar este y esta es la nueva ¿verdad mi hermanito? si esta es la nueva pecera vean nada más que chulada que está enorme la verdad es que el buen Luis se avienta buenas chambitas de acuarios ¿verdad? si es una chulada es con vidrios templados todo es templado entonces para que no haya riesgos de que se truene o fugas perfecto pues vamos a poner las manos a la obra porque aquí venimos a ayudar este amigo ya se prepara la siguiente tina para poder este transportar los peces pero vean que discos tienen hermosos vean nada más un red este red turquesa este que es un melon ¿no? este es un leopardo un leopardo ¿verdad? ajá vean nada más y una mantarradita una mantarradita por allá es la que vamos a sacar ahorita vamos a ver qué tal se rifa el buen jorjito y por acá está el equipo de elixapeseras ¿verdad? ¿cómo están mis hermanitos? bien bien ¿ahora no puedo venir el Luis o qué? no ¿qué crees que se quedó haciendo otras cosas en el taller? chingo déjale ¿verdad? algo mal pero mira algo que me he dado cuenta que todo el equipo de elixapeseras mira está bien pinche mamado güey ¿eh? ¿sí o no? eso es todo vientos listo ahora sí llegó la hora de la verdad mira nada más uy qué chulada ¿eh? uno por uno para que no haya pedo que no se ven a lastimar sí más que nada el estrés porque esos pececitos que no tanto que se estresen les pueden llegar a las enfermedades muy fácilmente ¿eh? ahí está mira nada más chulada la verdad me echan se agarrar uno no seas maledita vamos a capturar el último te deje el último para aquí la que va aquí el leopard oh está precioso ¿eh? poco a poquito despuesito y lo mantenemos aquí para que no se lastimen las alititas ni nada listo y ahora le toca el buen poquito lo más con que quedó que es la raya ¿no? la raya vamos a ver ¿qué vendría siendo una leopoldi? pero ahí está mire ahí está bien enterradita mira ahí viene ahí viene eso se la tiene hay que tener cuidado amigos porque estas rayas si traen un pequeño aguijón ¿verdad? un aguijón en la parte de atrás no es tan grande pero sí mire que chulada ahí viene perfecto mira bueno pues vas con mucho cuidado eso mira tranquilita ¿eh? no es tanto iris como hubiéramos pensado como los discos miren ahí está listo pues ahora va a terminar de vaciar la pecera para poder mover todo lo demás ¿verdad? si ya nada más esto le vamos a poner estrés guard para evitar que se estresen y vamos a tener todo el equipo perfecto aquí ya está funcionando listo amigos ya estamos este haciendo el vaciado final ya se puso aquí todo lo que es el sustrato en este caso fue arena de sílice o gravita de sílice ¿no? igual irá si si gravita de sílice se va a reocupar para este enorme tanque vean nada más que chulo listo amigos miren van a mover la pecera y con herramienta especial ¿cómo se van nuestros chupones? ventosas las ventosas ¿eh? ¿qué tal? así como la de los pulpos mis amigos así como la de los pulpos mis amigos ojalá ¿eh? ¿y ese tipo hay para GoPro? hombre chulada a ver a ver mira bien dicen que el equipo de Elixir está bien mamey mira nada más es la pura galleta hay con cuidado señores por favor no me la vayan a romper jajaja venga aquí el buen Lira y vean que se la atrapiara parado ¿eh? ¿qué tal? no hombre lo bueno es exactamente lo bueno es estar grandote mira nada más hombre chulada chuletona perfecto ahora vamos a proceder a meter la otra base sí para esto echa la atrapiara a ver eh chaval me toca a mí ¿no te toca a ti? me vengo aquí a trabajar no vengo nada más acá jajaja jajaja vale mira ¿qué tal? si no te diríamos que el pedo de la meta jajajaja jajajaja jajaja ahí ayudales ¿no usted? ¿oh Mario? si vamos 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 hay un problema hay un problema con la tercera ahí va ahí va ahí está como veis pegado a vamos vamos y ahora es que te lo pido decir el frente va a ser de este lado de este lado ahora que va el camiselo recalzamos recalzamos ya vienen aquí con la tabla la que va a ir abajo como base para sostener si eso es todo la pura chulada la pura medida no iván si alguien quisiera alguna instalación algún mantenimiento donde se pueden comunicarse nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Sound of Nature que es el acuario y pues ahí se ponen en contacto y les podemos instalar cualquier tipo de acuario de todas maneras vamos a dejar por aquí amigos un número de contacto por si alguien quiere algún mantenimiento alguna instalación alguna modificación se puedan comunicar sin ningún problema todo a medida y con calidad de Sound of Nature y ilixa peceras perfecto miren uuuh la la chulada eh creo que me llora hasta allá atrás pero le pegamos hacia adelante eso listo ya viene la maniobra pesada que es el montaje del acuario de cuantos litros es este Lira 800 un metro por un metro no tengo la la ahorita te doy el volumen 700 litros como 700 con todo eso perfecto estamos aquí con nuestro amigo Irving es aquí el propietario del tanque como ves la chambita bien la verdad se la rifan eso es todo vamos a esperar ahorita que terminen para ver qué tal queda no así es perfecto vamos atrás la chula no no si la chula no no ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Este acuario tiene dos meses? Sí, dos meses. Pues es que sí, el tiempo de ciclado es lo que... Sí. Sí, trajimos unos payasitos de diseñador. ¡Mira nada más qué chulada, eh! Aquí vienen dos. Vamos a aclimatarlos, ahí que se nivelen las temperaturas. Tengo que terminemos allá. Ajá. Uno más. Otro más de diseñador. Otro payasito, vean. Uno más, mira nada más qué chulada, eh. ¿Todos son de la misma variedad? No, son... Son variedades diferentes. Ahorita... Sí, ya se verá. Sí. Y este es un polipo. ¿Eh? ¿Qué tal? No hombre, si la piensas llenar de corales me imagino, ¿verdad? Sí, pues de hecho los tienen ellos, nada más que... Ah, ok. Estás esperando. Solo tienen que estar en parámetros. Todo. Porque sí es un tema. Perfecto, miren nada más aquí que hay un gobio arenero, ¿no? Exacto. ¿Mandarín qué es? Ese es un gobio psicodélico. Vean nada más, eh. Qué chulada. Más o menos es la que tiene el mismo tamaño que la que tienen ahí en Sun? Es un poco más pequeña. Ajá. Es un poco más pequeña, pero esta es una pecera Red Sea. Ajá. Esta es la línea Red Sea. Es una 750, 2XL. Ok. Que es prácticamente el acuario más grande, de los más grandes que maneja Red Sea. Ok. Ahorita pues estamos terminando el ciclado ya de este tanque. Ya empezamos a meter algunos peces primero para probar. Y algunos corales sencillos, estamos en, ya de hecho, pues el lente tiene corales premium. Ajá. Nada más que no están en el acuario. Perfecto. Pero estamos primero probando pues cuestiones de flujo, iluminación y todo con corales un poco más sencillos para que en el momento ya que esté listo. No haya ningún problema. Vamos a meter ya pues frogs, pams, lobofilias, todo eso. Algo que me llama la atención y que yo nunca había visto en un acuario marino es esta extensión que tienen por acá. Cuéntanos, a ver, ¿de qué se trata esto? Este es otro acuario, igual a la edición del cliente. Ajá. Este está diseñado prácticamente para... ¿Cuarentena? No, va a ser un acuario específico para caballitos de mar. Ah, ¿sí? Sí. Wow, Irving, eh. No, hombre. Vas a tener aquí puro lujo, eh. Me cae que sí, eh. Aquí vamos a meter un aquascape sencillo, muy sencillo, solo para que los caballitos puedan anclarse. Vamos a meter corales igual sencillos que son tipo esponjas o gorgonias que son donde más les gusta estar. Excelente. Y este se controla con un canister independiente porque los caballitos suelen tener, este, necesitar condiciones diferentes a lo que es pues un acuario de tipo arrecife. Perfecto, pues a ver si el buen Irving nos invita ahora que monten en tu acuario de caballitos a ver qué tal, ¿no, Irving? Claro, bienvenidos. Perfecto. Pues miren, listo. Ya pudimos observar, la verdad es que está increíble. Y posteriormente a ver si hay chance igual de ver el avance, ¿verdad? Sí. Perfecto. Miren, amigos, el buen Saúl ya está por acá dentro echando la limpieza final del acuario para que vean que sí aguanta, ¿verdad, Saúl? Claro. Eso es todo, ¿eh? Chulada. Ya está listo. Ya que es este... ¿Cómo se llama esto, Iván? El... ¿Cristal? No, pero la parte... La parte de atrás, la parte de atrás de lo que aquí... El Overflow. El Overflow, exactamente. Vean nada más, ¿eh? El Overflow. Para... Para llenar. Para llenar. Perfecto. Vas y sus Raí. Pues ya estaba... ¿Ya? Teblockouba. ¿Quién? 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 T центр. The owners. Teensa de стала que la vara, la parte de jedes cate. Teende. Hala frente. listo amigos ya quedó totalmente el sustrato aquí y ahora es momento de llenar el acuario pero aquí nuestros amigos el buen este jorjito está usando una bomba de subida para hacer más más un poquito más práctico la chamba más fácil de todas maneras aquí vas a ir rellenando para que se llene antes de que llegue al tope para poder hacer toda la instalación del zoom perfecto pero miren esto es un proceso muy rápido porque necesitamos que los peces estén el mayor en menor tiempo posible en esas este tinta es que a pesar de que están aquí pues tienen todos los necesarios para para mantenerse bien por aquí tienen enorme cascada por aquí que ellos ya están y andan por ahí perfecto y la tubería pues ahí va ahí va poco a poquito ver a iván como decir si la arma o dos tres la neta si la arma iván el otro iván por favor está bien tú ya contrátame aquí para para chalanear mire ahí vamos te voy a enseñar cómo se usa una unas tijeras de corte de pvc para que vean dile quién se nada quién se ha aventado los cortes iván este número eso chingada de qué menina quieres ivancito de 70 ah no te vean 52 52 ya lo habíamos cortado creo que es ese de aquí a ver pruébalo iban a ver si sí o no si me rifé o no me rifé a ver ya lo habíamos cortado ya ahí está ahí está miren listo bueno ahorita les doy el siguiente avance en el siguiente clip amigos listo amigos ya estamos por terminar y vamos a instalar este tronco de que es este tronco jorjito es de manzanata de manzanita vean qué tal pues está enorme cuidado con la lamparita nada más miren ahí va quedando y también ya se echó a andar el zoom y ahora es momento de poner el calcetín nada más se ponen así van a ver yo nunca he puesto enséñame a ver enséñanos enséñanos si nada más así esta es pero por así estas repisas las fabrica alixia peceras a la medida para estos calcetines que vendemos en son los nicho ajá son calcetines de la marca simplicití y embonan a la perfección en el aro hasta van a ver cómo entran más o menos a presión perfecto perfecto para que no desborde entre las orillas vale a ver yo me pongo uno y vas 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 voy 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 vamos a poner uno vean qué tal aquí listo Iván qué tal perfecto ahí quedaron ya los calcetines mira aquí también hay tendencia es lo interesante que tiene que desbordar dentro o sea no fuera del aro Porque hay muchos que hacen las torporaciones y quedan fuera del aro Y no sirve para nada No sirve para nada porque no filtra aquí Tiene que desbordar por el calcetín Por dentro del calcetín Sí, y la mayoría de fabricantes sí los dejan wangos Entonces sí, es algo que... Perfecto, ahora esta donde va... Esta va encima de los calcetines Esta es una esponja Nos ayuda a un filtrado extra Una filtración mecánica Pero también ayuda a reducir un poco el ruido que se pueda generar en la caída del calcetín Esta te la vamos a presentar para sacar la medida Y hay que cortarla aquí Perfecto Listo amigos, ya ha quedado totalmente instalada el acuario Vean, vean con la iluminación, la decoración ¿Qué tal? ¿Cómo se ve? Claro que el agua está un poquito turbia Por lo mismo, pero hay que darle tiempo Para que el filtro haga su función Pero miren, la verdad es que quedó increíble Ahora nada más falta meter los disquitos Para que quede completo Pero vean qué chulada, eh El tronco voladito Chuletona, amigos Ya está Ya está amigos, miren Ya están aquí preparados los disquitos Para pasarlos al acuario Y ahí tenemos la raya, vean Pero no es una raya de lira, eh La raya que está aquí Vámonos, el primero El primer habitante Ahí está, no, sí déjala Vean nada más qué chulada, eh Vámonos Ahora sí Ahora sí, ahora sí, nene Vean, uno Esto también está precioso, eh Eso, así enclavadito Chulada No, pues se me trae a picar Y tienes que meterle bien la red al polo La cortina no la cuesta Ah, qué La cortina no la cuesta Vámonos Va a cruzarse Pues dije, miren Sí Sí Cómo la de Nemo Ya se ocultó Pues listo amigos, ya están todos los habitantes En el nuevo acuario, nuestro nuevo habitan Vean, ocho disquitos La raya y un par de plecos que andan por aquí, miren Ahí quedó Pues mis amigos la verdad es que se la rifaron A este para acá, Jorgito que no te ves Se la rifaron mis amigos, muy buen trabajo La verdad es que es un placer poder trabajar con ustedes Y los felicito a mis amigos Si alguien quisiera algún mantenimiento, alguna instalación ¿Dónde los pueden ubicar? Los pueden ubicar en la cual se llama Zone of Nature Así nos encuentran en todas las redes sociales Y pues ahí pueden mandar mensaje o una llamada Y pues para hacer primer contacto Perfecto, ¿de qué manera también tienen tienda física en? La tienda física se encuentra en Coyoacán Estamos a cinco minutos del centro de Coyoacán caminando Perfecto Y pues ahí nos pueden encontrar Excelente Pues amigos ya vieron La verdad es que quedó increíble Me fascinó Esperemos que al buen Irving también le haya encantado ¿Qué tal, sí? Por supuesto, es que le está muy chingado Eso es todo Pues amigos, en verdad espero les haya gustado este video Ya saben que si les gustó me pueden regalar un exquisito like Se pueden suscribir Y recuerden que nos estaremos viendo Hasta la próxima